¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están el día de hoy? ¿El día de hoy cómo están mis queridísimas sandías? Espero muy bien porque el día de hoy venimos con la segunda parte de Milk Choco Porque es divertido y me gusta y además está bonito Entonces... Entonces... Comencemos Ok gente, bueno, entonces... ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a jugar al Milk Choco No solo porque es divertido, sino porque es bonito y me gusta Entonces vamos a darle, creo Entonces vamos a darle al Battle Royale Vamos a jugar solitos porque... Porque así es la vida Te deja sola Sola, solín, solito Estoy solo Bueno gente, la verdad, pues... El canal ha avanzado mucho Al parecer llegamos a los 31 suscriptores A los 32 suscriptores Entonces... Entonces... Pues vamos a... Tratar de ser lo más activos posibles Y... Bueno... Ahora sí que sí Vamos a darle a este Milk Choco No, bueno, ya le estamos dando desde hace rato Pero de igual manera Ahorita digo... Vamos a dar... WTF ¿Qué es eso? Le vamos a dar más Porque pues... Así es la vida Y ya saben Mientras ellos juegan Yo... Me preparo para la guerra Preparado para la guerra Puro personaje Ok gente Eh... Bueno Este video también No tengo nada preparado No tengo un guión No tengo de acá hablar Pero... Tengo una cuchara ¿Saben lo que significa? Que soy el hombre más fuerte del mundo Mira, mira Yo le pego así un puñetazo Seguro se mueve Campeón Ah, ya va a comenzar Ya va a comenzar ¡Woohoo! Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Con todo Yo acá solito Eh... Sí Vamos a darle Entonces Espero que se haga La cuenta regresiva De... Empezar Pues ya no Ya le doy Wtf ¿Quién en su vida Tiene 250? Porque yo Al parecer Tengo Un punto de partida Ok vamos a darle Eh... Uh... Ah... No puede ser Ok voy a darle Me piro Vamos a darle Vamos a darle Ok gente Vamos a darle Eh... Justo tenemos una casa aquí Ya sabía que íbamos a tener una casa Pero de igual manera Oh wow Tenemos una casa Gente Qué suerte Ah pero no Podemos Que estafa Ey ¿Me dieron una pistola? Es el único Pobre aquí No What the f... No hemos empezado No Ok gente Ya Ven La vida no es buena Bueno Vamos a volver a intentarlo gente Porque No nos rendiremos Tengo que ser Siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos Mi prueba es Y entrenarlos Mi ideal Ok vamos allá, vamos a darle Vamos a darle Hey mira Aparecía tiempo Que anda, que anda Si yo soy Juan Carlos de la Cruz No es cierto, así no me llamo Pero de igual manera Pero de igual manera Es un chiste O sea no me estoy burlando De los Juan Carlos de la Cruz Que existan tal vez en el mundo Digo a mi me chihuahua de pingos Como se llama la gente Ok, jugadores elegidos Mejor lugar para ir Ahí Acabo de dar cuenta De que nosotros Somos como un cohete Y nos sale todo por el ano Que onda gente A ver explíquenme eso Que picks Que picks con eso Entonces le voy a caer A ver Está cerca de mi casa Entonces Voy por esto Me gusta esto Les voy a enseñar Cómo jugar a League of Legends ¿Qué se No puede ser Me ganó el Sasuke No puede ser Cómo Sasuke le gana a Keneki Digo a A mi No, no No quiero jugar a esto Eso es más difícil Bueno A darle Vamos a darle Vamos a darle Van ganando Ok gente Como pudieron ver Soy inteligente Al full Creo que se hace Se suicidó Gente A mi me conocen Por Si ya no me quieren Ok ya Vamos a darle Mira me cubro Me cubro Me cubro No puede ser Me mató No Ok gente Ok gente Puedo aprovechar este video Esta parte No manches Cuanto llevo de tiempo Miren Siete minutos Ah no importa entonces Bueno gente Entonces vamos a aprovechar Este momento Para decirles Quienes son las Zandillas Gucci Del video De hoy Así es Otra vez vuelvo Con más Zandillas Gucci Porque La verdad Ahora Vamos a dejarlo En que se pilaron Ya no había A quien invocar Para que fuera Zandillas Gucci No había Nadie En serio Estaba muy pobre Estos Pero ya Hay Zandillas Gucci Lo cual es muy bueno Y bueno En ese momento Les estaré Dejando el video Entonces Pues Watchen Pásense A la descripción Porque ahí voy a dejar Los links De todas las personas Son personas Que hacen Contenio Muy chido Y pues nada Vayan a Seguir En instagram En cuentas De U Si no Entonces Pues no se Entonces Vamos a comenzar Con el primer lugar Que lo tiene Alma Chan 66 Bueno es Alma Bajo Chan 66 Ella quiere Que le haga Publicidad No solo A una cuenta De instagram Así es Quiere que vayan A su instagram Y también Que le hagan el favor De apoyarla En tiktok Así es Porque Pues Quiere apoyo Quiere Seguidores XD Pero bueno El segundo puesto Lo tenemos Para Trini Games Trini Games Que debería estar ahí Pero Pues se cayó El este Saben que Aquí Aquí tengo las cosas Con lo que Ah Miren Lo coloca Ok 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 Que chafa Ok Si Ahora si Continuamos Aquí Tenemos A Alma Chan 66 Que Buah Ya Esa ya lo dije ¿Verdad? Bueno Tenemos a Trini Games Trini Games Es el segundo Canal De El Primer Trini Así es Trini Rico También Tiene un Canal De juegos Que Solo subió Un video Por el Momento Pero El es Trini Games Eh Luego Tenemos En tercer Puesto Alexandra Yamasai Ella Sube Contenido Muy divertido Y Muy chido La verdad Eh Hace Directos Hace Directos También Muy chidos Hablando Cosas Con Más gente Y pues Eso está Chido ¿No? Luego Tenemos A Jorge And Ok Si Vamos a Decirle Jorge And Angel No sé Cómo se Dice George George Angel Angel George Angel Uno Que Bueno No sé Si era Uno Perdón Que Que Pues Sube Contenido También Muy Interesante La verdad Eh Muy Chido Luego Tenemos Apoletitos De Corazón Eh Ella Bueno Hace Contenido Pues Hostia Eh Hace Muy Buen Contenido También Lo Pues Todas las Sandías Gucci Que están Acá Hacen Muy Buen Contenido Y Nada Son Todas las Sandías Gucci Del Día De Hoy Entonces No Olviden Alma Chan Eh Bueno Alma John Bajo Chan 66 En Instagram Y En TikTok Eh A Trini Games En Youtube A Alexandra Yamasai También En Youtube A George Angel Uno En Youtube También Y A Poletitos De Corazón También En Youtube No Olviden Pasarse Por Los Canales De Estas Personas Eh Recuerden Que Eso También Es Apoyo Para Mí Y Para Pues Ello Y Como Seguramente Lo Dije Al Final Del Vídeo Eh Pues Si No Eh Pues No Solo Les Están Apoyando A Ellos Sino Que También Me Apoyan A A Apoyarlos A Ellos Porque No Se La Verdad Pero Igual Me Apoyan A A A Si Los Apoyan A Ellos Entonces Vayan A Apoyarlos Y Pues Ya Me despido Acá Eh Bueno El Yo Yo Otro Momento Con De Fondo La Sandía Gucci De Este Momento Es Más Vamos A Hacer El Fondo Más Bonito Vamos A Ponerla Ahora En Puesta Y Sol Y Boom Miren Que Bonito No No Se Alcanza A Ver Bien A A Ver Esperen Ahí Está Gente Y Bueno No Olviden Suscribirse Y darle Like Al Video Y Suscribirse Y Pasarse A Los Canales Y Cuentas De Instagram Y También Cuentas De TikTok De Las Personas Mencionadas Entonces Pues Nada Aquí Me despido Adiós De TikTok Y También Este Esta Huea Youtube Entonces Pues Aquí Les dejo El Video Si No Ya Debería Estar Pasando El Video Bueno Entonces Voy a Seguir Ok Vamos A quitar Esto Ocho Minutos Ok Vamos Bien Bueno Gente Otra Cosa Que Quiero Hacer Cambio En Este Canal Es Ya No Ser Vidos Tan Largos Aunque Si Largos Porque Necesito Tomar Mi Tiempo Para Hacer Las Cosas Como Me Me Gusta Nunca Supe Que Hacía Este Vato Pero Me Gusta El Skin Se Se Cura Creo Se Se Cura Se Se Es Inútil Pum Vampiro Vampiro Ok, me iba a pirar Va a pirar, pero Ya viene la mala suerte Cinco minutos Pa' que termine, vamos a darle gente Yo sé que podemos, yo sé que Puedo Nadie me acompañará Vamos a darle, vamos a darle Pum, me llevo esto Vámonos, vámonos Banda, 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 me agarran, me agarran Banda me agarran Estoy medio de la cera What the fuck Ayuda Cómo Nos van ganando No, qué estafa Eh, vamos ganando Por fin Qué bueno soy Ah, bueno, me murió, no What the fuck ¿Por qué me dispararon? Qué chico que hice Vamos a saltarlo ¿Por qué me hiciste, Daniel? ¿Quién? ¿Quién es? Ah, bueno, vamos a seguir dándole ¿Cierto, gente? Si alguien quiere No, bueno Dejen en los comentarios si quieren que haga una colaboración con alguien La verdad Eh, ya, sí voy a hacer unas Eh, ahí tengo unas preparadas Pero si quieren que, bueno, me intente Hacer colaboraciones con más personas Ya eso, pues, tendrán que verlo Cuando termine Cuando, bueno, cuando ya haya hecho una colaboración Mira cómo me curó, crack Bueno, casi al 100 Corre, corre, corre ¡Ay, no, mancha! Lo conchito ruana ¿Sería uno, mi Virón? ¿Qué, cracks? Se nota que tienen la mejor vista del mundo Creo que por eso van ganando ¿Por qué van ganando? Vale, sí llegó, sí llegó Pumos empatados Son cracks Pone me curé O algo así Porque yo no veo ningún cambio ¡Ah, banda! ¡Ah, cómo cae mal de ese vato! ¡No! Solo les falta una leche A nosotros también ¡Ah, por qué! Porque eso en qué me va a cambiar ¡Ah! ¡Uh! Me gusta Bomber Eh, ¿te gusta Bomber? Eliges a Bomber ¡Bum! ¿Por qué eliges a Bomber? Porque te gusta Bomber ¿O no? Momento Guachi guachi guá ¿Por qué no le pudo matar? No, no se dejen ganar ¡Es tonto! ¡Mátelos! ¡No, por favor! ¡Ayuda! ¡Oh, oh! Sí, te quería aguachar Vamos por la corta Miren por aquí ¡Sí, yo me piro! ¡Escape, perfecto! ¡Pum! Me la llevo para casa ¡Adiós! ¡Se me cuidan! ¡Sí, yo me cuidan! ¡Sí! ¡Pum! ¡Vamos! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Solo es una! ¡Ya llego! ¡Pero por! ¿Por qué ganaron ellos? ¡Ah! ¡Con lo! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡No vi! Ok, ¿cuánto llevo de tiempo? ¡Catorce minutos! ¡Pss! Bueno Bueno, gente Creo que eso ya va a ser todo Porque Ya es largo Ya está largo Muy largo Entonces Creo que lo vamos a dejar hasta acá Vamos a hacer una kill Bueno, vamos Vamos a intentar hacer una kill más Si lo logramos Eh, pues ya Ahora sí ya dejamos el video hasta acá ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Se fue! ¿Por qué no lo pude matar? ¡No! ¡Ay! ¡Me matan! ¡No! No, 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 no ¡Ah! ¡Qué! ¡Ese! ¡Huego lo mato! Entonces Bueno, gente Yo creo que ahora sí Lo vamos a dejar hasta acá No olviden suscribirse a este canal Darle like Darle like Seguirme en todas mis redes sociales Y por supuesto Vayan a pasarse A watcharse El contenido De todas las sandías Gucci Que seguramente aparecieron En el video de hoy Eh... Si watchan eso No solo me estarían apoyando Pues... Si no, también Estarían apoyando A unos buenos Creadores de contenido Eh... Ya saben Entonces también pueden ir a visitar Las sandías Gucci De los videos anteriores Y... Eso es todo Recuerda que si quieres ir a una sandía Gucci Como las que aparecerán en este video Solamente tienes que comentar De que quieres que te haga la publicidad Y... Va a ser todo gratis De... Dinero ¿Por qué? Porque los quiero Entonces Pues ya saben Gente Eh...